Hola chicos, bienvenidos un día más al canal y espero que estéis teniendo unas estupendas vacaciones y si aún no las habéis empezado, las empezaréis muy prontito y el vídeo de hoy lo que os quiero hacer es una variación de que llevo en mi bolsa pero aún que llevo en mi maleta y es que últimamente he recibido muchos emails comentándome a ver si podía hacer un vídeo sobre como hacer la maleta que llevas y te vas X días a la montaña, a la playa, etc, etc y aprovechando que me he ido unos días de vacaciones, pues he pensado en haceros el que llevo en la maleta voy a enseñar todo lo que llevo y como lo llevo para que más o menos me quepa todo que tiene el truco porque yo os lo llevo en mis dos maletitas y bueno, lo estoy explicando todo más o menos por Twitter e Instagram pero para los que no lo sepáis, os dejé un viaje por carretera un poco por el norte de España y hemos escogido Bilbao, Zalaos y San Sebastián y es que me tocó trabajar un día y medio en Madrid y en lugar de ir de Madrid a Barcelona lo que hicimos fue venir directamente en coche y luego ya pues irnos hacia el norte antes de empezar, como sabía que tenía que grabar en el viaje he hecho una pequeña trampa y me he traído otra maletita con el trípode, la cámara, todos los cargadores, el portátil y aún me sobraba espacio para poner algunas de las cosas que no me cabían en la maleta abrimos la maleta y esto es lo que nos encontramos aquí tengo el necesidad del maquillaje que luego os lo enseñaré más detenidamente lo que hago con los pantalones es enrollarlos porque aunque parezca mentida ocupan menos espacio así que doblados este es un pitillo, este es el pantalón Mam Jim de los que os hablé y dos shorts lo siguiente me encuentro las camisetas he traído un top un poco más arreglado un jersey básico una camisa una camiseta de manga corta otra camiseta de manga corta y aquí ya nos encontramos el pijama como veis también me he traído el bikini por si acaso y ropa de deporte y es que tengo pensado ya que estamos aquí de vacaciones pues aprovecharé para hacer un poquito de deporte en la playa que me ha traído tanto el pantalón el top como la sudadera y ya por último nos encontramos con una rebeca y una camisa tejana que la he traído con la intención de llevarla abierta para que sea más una rebeca algo de entretiempo que no la camisa en sí y en la parte de la camiseta en esta bolsita de aquí donde guardo la ropa interior lo que siempre hago yo a la hora de hacer una maleta es coger prendas de manera que todas combinen con todas ¿por qué? porque es una forma de llevarte un mini armario al viaje donde vayas y que cada día puedes coger lo que te quieres poner otra de las cositas que yo hago pero esto es más una manía es que siempre preparo primero lo más aburrido que es la parte del neceser, el maquillaje y la ropa interior todo esto lo dejo preparado y lo meto en la maleta y luego es cuando empieces coger las prendas y bueno aquí tenemos esta rebeca y esta camisa que también la uso como rebeca, como cardigan y además el que llevo puesto que os enseño ahora que es este de aquí que como veis también combina con todo es decir que los tres combinan con absolutamente todo aquí está el pijama y aquí las tres prendas de deporte más las deportivas y ahora os enseño lo que llevo en el neceser si sé que tiene que caberme todo en la maleta cojo otro pero como ya os he dicho que podía ponerlo en otra pues no me ha importado si me he llevado este y es este de aquí lo primero que nos encontramos es la crema hidratante el peine los discos desmaquillante shampoo y mascarilla el cepillo de dientes y la pasta desmaquillante de ojos la piedra de alumbre y el tónico y como podéis ver se me olvidó el limpiador me lo dejé en casa así que lo que hago es con el jabón que te dan en el hotel que es un jabón muy neutro me lavo bien la cara y luego ya me aplico el hidratante y respecto al maquillaje la colonia la prepase para sombras la paleta de sombras y la brocha el colorete con su brocha un lápiz de ojos el pincel para delinear el ojo un gloss y la máscara de pestañas y eso es todo lo que llevo en la manita espero que os haya gustado y antes de irme a modo resumen os diré los pequeños tips que yo hago primero de todo es que tenemos que saber donde vamos saber que es lo que vamos a hacer cual va a ser el planning para poder planificar la ropa que nos vamos a poner ya sea informal formal de deporte algún tipo de prenda especial como segundo tip preparar primero todo lo que es más aburrido como lo de higiene en el césar en el maquillaje y la ropa interior y una vez hecho esto escoger la ropa pero que toda combine con toda para que nos tengáis que obligar a poneros un look específico que nos apetece así que esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en Domingo en Tendencia